El mejor nunca gana, porque el mejor no compita. Claro, yo te lo agradezco, pero no es mía la frase. Pero no importa, no importa, no importa de quien sea. Pero por qué crees que... Si te llegó por mí, está bien. Yo creo que es muy inteligente y sin embargo me resisto porque soy muy competitivo. Mira. Dime por favor por qué competir es un error. Te voy a dar la prueba. Perdón, yo le pedí a la señora muy amable, señora que trabaja en tu producción, yo sé que hay mucha gente que... Siempre llaman a mucha gente y tiene asuntos muy importantes de que hablar, porque pasan... Uno vive tantas cosas que te piden... ¿Usted qué haría en tal lugar o qué hizo cuando le pasó tal cosa? Yo dejé un teléfono que va a tener la gentileza la gente de la... De la cadena de ponerlo en la pantalla, seguro. O algo así. Sí, sí. Es maravilloso. Hay gente que te dice, yo me suicidaba anoche pero me olvidé de apagar el televisor. Es maravilloso. Es maravilloso este trabajo. Sí, porque de esa inyección de vida... De algo sirvió la tele entonces, finalmente. Es maravilloso, ¿cómo no? No, esta frase extraordinaria me la dice un viejo en la India. Él me dice, ¿para qué compiten en Occidente? Me pregunta el viejo. Eran los días de Indira Gandhi, yo fui muy amigo de Indira. Ajá. Este, ¿para qué compiten en Occidente? Caramba, preguntita, nunca me lo pregunté, pero se supone que para ver quién es el mejor. ¿Quién es el mejor automóvil, el mejor cantante, el mejor este, el mejor a qué? Claro, digamos que por la excelencia. Para no decir que por el dinero. Sí, claro. Quién es el mejor. Es muy generoso. Bueno, para ponerlo bonito. Sí. Entonces estamos... Yo soy este, le digo. Usted es este. ¿Está claro? Sí. Reitero. Yo soy este, usted es este. Ya. Pactamos correr hasta acá. Ajá. Usted llega primero que yo. Usted ganó, usted es el mejor. No puede ser, me dice. Reitero. ¿Yo soy este? Sí. ¿Usted es este? Sí. ¿Estamos de acuerdo en correr a ver quién llega primero hasta el vaso? Ajá. Sí. Usted llega primero que yo. Usted ganó. Usted es el mejor. Así me lo hizo hacer como diez veces. Me dijo, no estoy de acuerdo. Y digo, ¿cómo no sé? El mejor es el que gana, no va a ganar el peor. Y me dijo, no, el mejor nunca gana, porque el mejor nunca compite. Yo compito con Tony Bennett. Tony Bennett no compite conmigo. Yo compito con Frank Sinatra. Frank Sinatra no compite conmigo. Yo compito con Borges. Borges no competía conmigo porque era mejor. Yo compito con Rubinstein. Rubinstein era mi amigo, pero no competía conmigo. Yo no puedo subir al maestro. El maestro tiene que bajar a mí. Y el maestro, dice el budismo, baja al discípulo cuando el discípulo está preparado para recibirlo. Y el mejor no compite. Yo tengo que hacer de mí una persona plena. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video